Claro que sí, porque hasta las 18 nos queda aún mucho por repasar, por traer aquí a la pantalla del VERTV. Y en esta oportunidad vamos a saludar y agradecerles enormemente por hacerse el tiempo y por acercarse hasta los estudios del VERTV. Por un lado, a Juan Ignacio Zambitale, Vicedirector de la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional número 602. Y también de la misma institución, el profesor Esteban Gallardo. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias por poder estar acá presente con ustedes. Haciendo la cuenta regresiva para lo que va a ser la sexta edición de esta propuesta. ¿De qué se trata esto? Tal cual, no falta nada. Estamos a unos días del sexto encuentro tecnológico que organiza la escuela. La verdad que es un encuentro donde, bueno, justamente vienen a participar un montón de escuelas. Edición totalmente récord, totalmente récord. 23 escuelas son las que tenemos inscriptas de, recordadme, 11 localidades. 11 localidades. Inclusive Venado Tuerto. Inclusive Venado Tuerto, sí, tal cual. Así que la verdad que, bueno, esperando el viernes para ver cómo se va a ir desarrollando la jornada. Va a ser bastante intensa en cuanto a la actividad que tenemos prevista. Encuentro de robótica, pelea de robots, competencia de dibujo técnico, de ajedrez. Es algo totalmente que nos llamó la atención la cantidad de gente que convocó ajedrez. Competencia de electricidad también. Así que, bueno, bastante movidito lo que se viene para el sexto encuentro tecnológico. ¿Y es la primera vez que tienen ya de 11 localidades distintas 23 escuelas para las que va a ser este encuentro? ¿Es la primera vez dentro de todas estas, esto que se vienen haciendo ustedes? Bien, sí, efectivamente. Es la primera vez que tenemos tanta cantidad. No solo de escuelas, sino de alumnos inscriptos. Ambos es totalmente récord. La verdad que para nosotros, y creo que tres semanas antes de la fecha, cerrar inscripción de algunas competencias, fue totalmente descabellado. Sí, totalmente. ¿Y recuerda alguno de ustedes hace, en aquel entonces, hace seis años, me imagino interrupción de la pandemia de por medio, desde ya? Pero, ¿por qué surgió esto? ¿Cómo se dio la organización? Bueno, todo empezó ahí en la escuela. Yo, personalmente, soy profesor de dibujo técnico. Entonces, tenía ganas de hacer una competencia entre los chicos para que ellos compitan, para que ellos se sientan bien, vean, exploten esa parte que tienen ellos artísticamente de dibujo técnico. ¿Y vean algunos alumnos que te estaban proponiendo de alguna manera que esto suceda también? Claro. Entonces, bueno, empezamos una competencia y después los profesores ahí del colegio nos empezaron a incentivar, podríamos abrirlo y ir a las otras técnicas y así. Todo arrancó así. Hasta un día vinieron, bueno, Diego Salveti, el director y él, a proponernos que tratemos de llevar esto a otra instancia. Así que a ver, sí, se inició el primer encuentro tecnológico. ¿Y qué sucede cuando se dan estas jornadas, digamos? ¿Se recibe a los alumnos de todas las instituciones, por supuesto, a los referentes también del área de educación? ¿Y qué cambio notan en la escuela? ¿Qué es lo que sucede con todas estas competencias? ¿Directamente se da el intercambio entre los alumnos, el fortalecimiento, el desafío? Porque bien, lo decimos en competencia, pero por supuesto es una experiencia enriquecedora y me parece aún más formativa también. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el espíritu realmente del encuentro. Por eso lo llamamos encuentro. Porque lo que hacemos es encontrarnos entre todo el sector educativo, ya sea técnico o en este caso este año no técnico, también privado. Y poder charlar, poder relacionarlo, ponernos de acuerdo en temas a dar, de por qué lado ir. Es muy bueno para la educación. No solo para nosotros los docentes, que podemos charlar entre nosotros, sino también para los chicos. Ellos se pueden también relacionar con chicos de otra localidad, que le tengan la misma materia, charlar. La verdad que está muy bueno en ese sentido. ¿Esto abarca alumnos desde primero a sexto año, si la escuela técnica lo tiene obviamente o es directamente de una escuela técnica o determinadas edades? Perfecto. Sí, puntualmente lo que es competencias es todo lo que es de primero a sexto año, de secundario. Obviamente no queremos dejar afuera las primarias en esto. Así que bueno, un poco agradeciéndole a la municipalidad, la gran ayuda que nos dan, van a poder venir y visitar la escuela y todas las actividades que tiene el encuentro, justamente para que sean parte del mismo también. Y que también muchas veces, al menos en muchas instituciones, sucede que cuando se llega a sexto o séptimo grado en una institución primaria, desde las instituciones secundarias se va a dar charlas para poder hacer también la introducción y dar a conocer el próximo nivel educativo que estarán. Así que está bueno también esa introducción o ya ir familiarizándose. Seguramente muchos quedarán con aún más curiosidad o deslumbrados y también signifique un interés para querer ir a una escuela técnica. Tal cual, tal cual. Eso es a lo que apuntamos también, ¿no es cierto? De que justamente los estudiantes puedan tener una idea de lo que se hace en una escuela técnica y si ellos lo deciden, bueno, que sepan un poco las propuestas que estas escuelas tienen. ¿A partir de qué hora va a arrancar este sexto en vueltro? Bueno, los que compiten van a tener un desayuno, ¿sí? Yo, es decir, un desayuno, la municipalidad nos está ayudando en eso. Después haremos un acto, eso arranca a las nueve, nueve menos cuartos. Y las competencias en sí arrancan a las diez. De las diez hasta las tres. Quince horas. Quince horas es el horario de cierre estimado que tenemos para ese día. Se puede estirarse un poquito. La hora de visita va a ser después del mediodía, va a ser después de las dos y media, una. Cualquier persona, ya sea el barrio o la localidad de acá, puede visitar a encuentros. O sea que puede ser para todo público. Sí, sí, para todo. Por lo menos para la observación y también el descubrimiento, porque debe haber mucho talento también y mucha capacidad juvenil con todo esto que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí, sí, la verdad que la parte robótica es muy llamativa, es la que más llama la atención. No sé cuántos robots hay este año. Tenemos 34 robots. ¿34 robots? Sí, la verdad que... ¿A qué le llaman robots? ¿Qué característica tiene? Bien, es un dispositivo completamente autónomo, ¿sí? Que no necesita de una persona que lo manipule. O sea, tiene una electrónica y una programación donde se vinculan ambas y a raíz de eso se ejecuta, se da la opción de encendido y el robot trabaja. Y hablan en este caso de Tienen. ¿Esta construcción se dio desde cero por parte de ustedes en el proceso educativo y finalmente hoy tienen este objetivo terminado? Es todo un proceso. Como bien decías Renata, la verdad que a lo largo de todos los encuentros tecnológicos fuimos pasando por un montón de etapas, donde hasta de que hoy por hoy tenemos todo funcionando, hasta estudiantes que lamentablemente por cuestiones de tiempo a veces no llegaban a completar y el robot funcionando. Hoy por hoy, la verdad que decimos que destacamos el trabajo de los profes, sobre todo, y de todos los chicos que los fueron empujando para que hoy estemos todos tranquilos con que los robots, por lo menos que vimos hasta ahora, están funcionando. Estamos en contacto con las otras escuelas que también están trabajando con sus robots, así que todo va a salir muy encaminado esta vez, a diferencia de lo que fueron los primeros, ¿no es cierto? El primero sobre todo. Además, lo que sigue el encuentro, lo que busca, es salir un poco de lo cotidiano también. O sea, no que sea, por ejemplo, la Olimpíada de Matemática, ir a hacer un examen de Matemática y ya está. Sino que tratar de buscarle la vuelta para que sea algo distinto, más práctico y que el chico tenga otra experiencia en lo que es una evaluación. Y llevarlo técnico, por ejemplo, competencia de electricidad, donde el chico va, tratar de resolver un problema, un problema práctico. O sea, el circuito armado, no andan las lámparas, tenés que solucionarlo. Claro. Entonces, es distinto a lo que es un examen tradicional. Y cuánto tiempo, por supuesto, desde el desconocimiento, puede llevar la proyección y luego el inicio de la concreción de la elaboración de este robot? Eso por un lado, cuánto tiempo, cómo es el paso a paso del armado y en esta funcionalidad que finalmente tiene de forma autónoma, ¿qué realizan los robots que ustedes generan? Bien, el tiempo estimado son tres meses de trabajo. O sea, contemplando un montón de días que a veces no se puede hacer porque hay otro tipo de actividad, son tres meses de trabajo lo que por lo menos se desarrolló este año. Bueno, pasando por un montón de procesos en el medio, es una cantidad innumerable, pero sí podemos decir que es un proceso donde requiere de un gran desafío y un gran compromiso por parte de los estudiantes. La verdad que en ese sentido, tanto como los profes, como los estudiantes pudieron llevar adelante muy bien la actividad y que al día de hoy esté todo funcionando. El año pasado, una anécdota que para mí personal fue muy hermosa, fue el año pasado, el jueves, o sea, un día antes de iniciar la competencia, estaba el colegio de industrial y la asociación todos trabajando en el colegio juntos entre ellos, o sea, algo como que no hay colegio, sino que estamos todos trabajando juntos, tratando de resolver los problemas porque los robots no andaban, la verdad que fue muy bueno. Y se quedaron después de horas, no recuerdo, porque tuvimos hasta las 6 y media, 7 de la tarde, con los chicos, la verdad, una experiencia muy buena. Hablaron de que esto va a ser un encuentro y que se apunta a eso, a buscar otra manera, en donde también va a haber gente de todas las edades, abierto al público, que quiere ir a observar, también a los niveles primarios, pero con respecto a lo que va a ser la competencia entre los alumnos que sí ya están inscritos para hacerlo, ¿Cómo se va a dar el tema de la calificación? ¿Se le da mención? ¿Va a haber jurado? ¿Cómo sería? ¿Algún reconocimiento? Bueno, cada competencia tiene su sistema de calificación, ¿sí? Al finalizar la jornada, va a haber un acto de premiación, donde se le va a dar medallas a los primeros, segundo y tercer puesto de cada competencia. O sea, que en ese sentido va a haber una premiación muy importante, que es individual para cada estudiante. Además de eso, en esta oportunidad tenemos justamente la suerte y el agrado de poder contar con el apoyo de Crisex, que justamente, bueno, en esta oportunidad van a colaborar haciendo un trofeo Challenger, donde la escuela que más competencias gane va a ser la que va a llevarse ese trofeo. Y a propósito de eso, te adelantaste justo en algo que quería preguntar posteriormente. Hago el cambio de orden de las preguntas que venía surgiendo me como inquietud. ¿Qué vienen trabajando también en relación, vos hoy destacabas esto, salir muchas veces de la evaluación teórica que tendrá lo suyo práctico y demás, pero permitirle en este tipo de encuentro ir directamente a la práctica? ¿Qué intercambio están teniendo también con lo que refiere al sector industrial, comercial, las pymes de la ciudad de Venado Tuerto, con el parque industrial, que también buscan, en este caso, potenciar incluso tal vez una salida ya laboral directamente desde la escuela técnica, si bien, por supuesto, bienvenida sea la formación que pueda ir adhiriendo y mejorando a ese sujeto, a ese estudiante? Bien, a través de Crisex, cabe destacar que hay una terrible predisposición de parte de la industria local para poder justamente colaborar. Y aparte, se ve realmente un interés que la verdad es muy positivo y hasta nos sorprende. La predisposición... ¿Esto se ha quejado mayormente en este año, en el último tiempo? Este último tiempo fue mucho más que años anteriores. A principio de año fuimos todos los docentes de las tres escuelas técnicas al parque industrial, hicimos una recorrida, nos dividimos los docentes. Fue una jornada muy linda donde se intercambió un montón de conocimiento entre las tres instituciones. La verdad que este año, en lo que es el apoyo del sector, sobre todo del parque industrial, es admirable. Y en esa proyección laboral, ¿qué se trabaja? O también ese apoyo, ¿en qué se traduce? ¿Qué posibilidades quizás concretas se van dando también? Hay posibilidades, hay un montón. Sobre todo en lo que respecta a lo que es educación técnica, el sexto año tiene la modalidad de pasantías. Y bueno, justamente para nosotros es muy importante ese contacto con ellos porque va a posibilitar de que los estudiantes puedan acercarse a las empresas, hacer sus pasantías y demás. Sí, además también de ver la demanda que genera el mercado, en este caso la industria. O sea, que buscan ellos qué perfil y trabajando también sobre esas cosas. La verdad, sí, la transición de lo que es la escuela secundaria del trabajo sea lo menos largo posible. Y a propósito de eso, días atrás, en otro contexto, en otro medio en el cual tengo la posibilidad de participar, había justamente un representante de una empresa local, como así también referente de estas instituciones que nombrabas, que decían, obviamente cada cual tiene su subjetividad, su experiencia, su proyección, pero decía que vean también que se traduzca la existencia del laburo del día a día, la posibilidad, como ustedes también remarcaban aquí en la ciudad de Venado Tuerto, y que no solo la salida es PN6, justamente decía esta persona, por así llamarlo. Cada cual es libre de hacer, por supuesto, lo que desea y solo lo digo muy superficialmente. Y a propósito de esto, con todo lo que en el día a día hacen dentro de las aulas en la escuela técnica, ¿qué herramientas se les da? ¿Para qué salen capacitados? ¿Con qué habilidades formativas también salen? Particularmente en nuestra escuela tenemos dos tecnicaturas. Una es en electrónica y en otra es en informática. Hoy por hoy ambas tecnicaturas están muy orientadas a lo que es programación, que bueno, sabemos que es una necesidad que hoy por hoy el sector socioproductivo tiene. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de programación? Que por ahí yo no tengo ni idea. Bien, no, es que es un campo muy amplio. Muy amplio, seguramente. Desde la programación de un sitio web hasta la programación de un robot o de un sistema eléctrico industrial. O sea, estamos hablando de que tiene distintas aristas y bueno, justamente tratamos de abordar estas, por ejemplo. Y con respecto a este encuentro, creo que va a haber competencias. ¿Cuáles van a ser? Bien, tenemos... Allí tenemos la imagen, si nuestra compañera quiere ponerla en pantalla, que está todo en detalle mientras la... Tenemos lo que es ingenio y lógica, que es una competencia de lo que está orientado a matemática, pero no es esa matemática de resolución de problema convencional, sino más bien es una competencia bien apuntando a la parte lógica, a que destrecen otro tipo, a que tengan otro tipo de habilidad. Después tenemos la parte de robots sumo, fútbol. Esto tenemos una competencia donde realmente se arma una cancha y bueno, juegan al fútbol los robots. La parte de sumo está muy atractiva. Sí, claro, claro. A ver, en el momento cuando hablás de esto, capaz que nada que verá. Cuando era chica, viste que venía el juguete entre un ring, ponele, con dos robots chiquitos. Y que buscaba, más o menos... Algo hacia punta, como en el sumo real, en el deporte, tienen un área, se le llama dojo, y acá se trata de que un robot saque al otro de ese lugar, de esa zona de combate. Y ahí sí, en el mientras tanto, ¿tiene alguna intervención el alumno con el manejo de algún control? No, 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 simplemente enciende y funciona. En el fútbol, están trabajando con algunos a través de distintos dispositivos, como el Bluetooth, para poder hacer algún control sobre esos robots. Y en esta autonomía que le dan, ¿cómo se gana más fortaleza para que sea el mejor robot y logre imponerse ante el otro? Y a través de los distintos elementos que cada uno posea, va a poder marcar una diferencia. Programación. Y aparte del programa. Sí, sí. Tanto la parte de la electrónica como la parte de la programación, puede ser totalmente distinta la de un robot con la del otro. Hasta físicamente, porque ahora hay algunos que, porque también la carcasa tiene mucho que ver. Son un montón de factores que tiene que tener en cuenta para que es práctica, es experiencia, es tratar de ver, de buscarle la forma para que sea eficiente. Claro. Y esas serían las competencias que se van a dar en este encuentro. Y más, y más, tenemos competencias de ajedrez. ¿Cómo se viene a involucrar el ajedrez en la escuela? ¿Lo promueven en el recreo? ¿Lo promueven en alguna hora libre cuando a veces si esto sucede? Totalmente. Lo que a través del profesor de Educación Física, Fabián Gallego. Fabi es un profe muy comprometido con la escuela. Y, bueno, a él le encanta y promueve todo este tipo de actividades. No solo lo deportivo, sino, bueno, también lo que es ajedrez. Sí, que en sí es deporte para la mente. Que en sí es deporte para la mente. Hay intercolegiales de ajedrez, de igual manera como hay de handball, vole y demás. Así que, bueno, en nuestras escuelas lo que se da la particularidad ya hace muchos años es de que hay una competencia interna de ajedrez. Que es eliminatoria para ver quién va a participar en el encuentro tecnológico. Entonces, bueno, ya ahí arranca con que hay una primera instancia previo al encuentro. Además, obviamente, contamos con algunos tableros para que los chicos en horarios del recreo puedan ir hasta la biblioteca y jugar al ajedrez. ¿Hay alguna otra competencia más que quedó ahí por mencionar? Tenemos más. Sí. Bueno, como dije, hoy competencia de electricidad. Sí. Resolver un problema en un circuito eléctrico, ya sea funcionando o no funcionando. Competencia de dibujo técnico. ¿En qué consiste esto? Eso es como se le da una pieza y ello tiene que plasmarla en un papel. Hay métodos, por ejemplo, tenemos formas de perspectivas. Ellos tienen que ser perspectivas, acotarlas. Si es necesario, ellos tienen que tomar la decisión, ver si es necesario que tenga una escala, que no tenga escala. De vuelta a esto, del repensar, quien sea quizás el más habilidoso para poder resolver tal situación. Claro. Nosotros en el año lo que hacemos es tratar de, lo que está en un papel, poder llevarlo a tenerlo en una mano. Claro. En este caso, si lo doy en la mano, ellos tienen que llevarlo al papel. Después tenemos competencia de física. ¿Y ahí cómo sería? Me imagino todos con tubitos de ensayo, no sé por qué. No, la parte de física, no voy a dar muchos detalles de la competencia para que sea sorpresa. Claro. Pero tiene dos instancias. Una es teórica, donde tienen una situación problemática que resolver y después va a tener una parte práctica. Bien. En otras oportunidades se ha trabajado en la confección de una rampa para poner un autito y trabajar distintos tipos de movimiento que, bueno, son apoyados con el soporte teórico. Sí. También muy entretenido por la parte práctica, las cosas que los chicos realmente pueden hacer. Eso es lo que les quería preguntar con respecto al alumnado. Este es el sexto encuentro que van a hacer, ¿verdad? Preguntarles a los dos quien quiera responder cómo han visto el tema de la reacción de los alumnos y lo pidieron, si justamente ayuda para motivarlos más con respecto a ir más a lo práctico quizás que tanto a lo teórico o tratar de buscar esta vuelta diferente, como por ejemplo lo que estaban comentándonos por este encuentro. Bueno, bien, en parte lo que vemos es que al principio hay mucha incertidumbre porque realmente siempre es un desafío afrontar un encuentro y sobre todo con la magnitud que ya tiene. Por lo que, bueno, obvio que como en todo lado, en toda institución educativa, hay un gran trabajo de parte de todos los profes para poder contagiar ese aire de encuentro que nosotros decimos para que justamente todos los estudiantes sean parte de esto. Yo destaco la labor de todos los docentes porque justamente si no fuera por ellos, realmente esto no se podría llevar a cabo independientemente sea quien sea la cabeza del encuentro propiamente dicha. Así que es un trabajo muy grande de parte de todos los profes. Y obvio es con todo proceso hasta que no tenemos el primer robot andando y que se ponen en el patio de la escuela no arrancan. Cuando hay uno ya y que empiezan a ver el movimiento, van por eso. Y preguntarles en este caso, imagino que la gran mayoría actualmente de las escuelas técnicas es mixta, tanto para hombres como para mujeres. Y dentro de este encuentro también, ¿qué observación tienen? ¿Son más los varones? ¿Las mujeres también hacen su aporte? ¿Por qué se interesan? ¿O qué orientación también tienen? Personalmente yo estoy en electricidad y en dibujo técnico. Yo llevo de cuatro chicos, tres son mujeres. Y un varón, por ejemplo, en el dibujo técnico. Y en electricidad, mixtos. Un varón y una mujer en los dos equipos que yo hago. Me encantaría haber aprendido después a solucionar determinadas cosas que una vez se lo ve y dice esto va para acá, para allá. Y tal vez es sencillo cuando uno lo aprende a hacer y de la forma adecuada. Ha cambiado mucho. Hoy en día ya no hay hombres y mujeres técnicas. Es muy común ver muchas mujeres. En otro caso tenemos programación. Hay muchísimas mujeres que programan, muchísimas. Y en lo personal preguntarle a cada uno. Bueno, tenemos a Juan Ignacio, a Vitali, que le preguntaba la edad y todavía no estrenó a los 30. Él dirá si quiero, no la edad. Pero, en fin, ¿cómo llegaste a hacer esta carrera para ser ya actualmente vice director? ¿Cómo fue tu experiencia también en la formación y hasta finalmente hoy estar con esta actualidad laboral, Juan? Bien, yo destaco sobre todo lo que es el gran acompañamiento de un montón de profesores que fueron los que inicialmente marcaron una trascendencia en uno. Yo creo que en este caso, bueno, Esteban fue profe mío también. Fuiste alumno de la Escuela Técnica 602. Sí, así es. ¿De primero a sexto? De primero a quinto en ese entonces. Donde, bueno, justamente a través de, bueno, la ayuda de ellos, de todos los profes, bueno, uno terminó el secundario, inmediatamente uno arrancó haciendo reemplazos, haciendo un profesorado técnico y, bueno, a lo largo del tiempo, pasando por también las tres escuelas técnicas de Venado Tuerto. ¿Qué vale mencionar? La 402, 602 y el industrial. Y específicamente porque también alguien puede estar allí escuchando y tal vez le entusiasma para ir teniendo la orientación, profesorado técnico. ¿Lo estudiaste aquí en Venado Tuerto? ¿En qué consistió al menos una orientación? El profesorado técnico en ese entonces se hacía en la localidad de Firmat. Se cursaba viernes y sábados. Bastante intenso el cursado, pero bueno. Siempre todo lo más, si mal no recuerdo, eran tres fines de semana al mes que uno iba a cursar allá, donde asistían docentes de toda la zona y toda la región y, bueno, cumplimentaba no solo la formación técnica que uno tenía, sino que estaba el profesorado acompañando toda esa formación que antes no existía para los técnicos. Sí, ese profesorado fue un programa del INET, que el Instituto Nacional de Educación Técnica, era apoyar un poco a los técnicos que no teníamos la parte pedagógica y didáctica que nos faltaban. Directamente terminábamos la secundaria y íbamos a dar clases sin pedagogía, sin didáctica. Entonces, cuando se tiró la Ley Nacional de Educación Técnica nueva, también vino eso. Que, bueno, arrancó acá. Yo soy de la primer corte. Arrancó acá y después se fue a firmar. Ahí se recibió un montón de profesores, o sea, de técnicos se recibió de profesores. La verdad que fue muy bueno en ese tiempo. No sé ahora cómo estará, si sigue estando vigente o no. Porque no hay, en realidad, una carrera específica en la facultad que sea para los técnicos. No hay. Técnicos de título de base. Claro. Que es el nuestro en este caso. Hay carreras para profesorados universitarios, para técnicos superiores. Claro. Sí. Bueno, y una de las particularidades para poder llegar a lo mejor a lo que es cargos directivos es justamente tener una serie de requisitos donde, bueno, uno de ellos es ser técnico afín de las mismas tecnicaturas que hoy tiene la escuela. Bueno, justamente somos muy pocos los que tenemos esos requisitos. Y, bueno, por medio de un escalafón llegó a uno. Y, Esteban, en tu caso, preguntarte en primer lugar, hace seis años y fuiste allí también un poco el que permitió tener el nacimiento de este encuentro, ¿qué cambios venís notando? Porque sos el que experimenta desde el aula, la formación, la previa organización y el día de la concreción. E imagino, ya el día posterior, volver a pensar, a proyectar. ¿Cómo viste, además del crecimiento en la convocatoria que hoy destacaban, tal vez el avance en sumar más competencias al encuentro o dentro de las mismas áreas? ¿Cómo esto ha ido cambiando y actualizándose con el paso de los años? Sí, bueno, la estadística que vimos al principio ya de 11 localidades para nosotros fue increíble porque el primero, éramos cuatro o cinco técnicas como máximo y hoy en día estamos, ¿cuánto? ¿23? ¿23 escuelas? ¿23 escuelas? Escuelas. La verdad fue un progreso gigante, muy grande. Y las categorías se fueron surgiendo porque los demás docentes se han empezado a enganchar y a contagiarse de esto. Como ven que está bueno, que a los chicos les gusta participar, entonces se van enganchando. Ya te digo, matemática en el inicio no estaba, inglés técnico que está este año no estaba, también se fue enganchando, electricidad tampoco estaba, sino que estaba dibujo, robótica y programación. Pero sí, fue increíble como... Fue mutando. Fue mutando, los chicos también ya saben que tienen el encuentro tecnológico en esta fecha, entonces es como que se van preparando, van preguntando, en este caso ajedrez, bueno, en dibujo también pasa lo mismo, hacemos como un filtro entre nosotros porque todo el mundo quiere participar, los chicos, la verdad. Bueno, pero bienvenido sea que también generes esa semilla de entusiasmo, de interés. Entonces es como que, bueno, ese interés de los chicos, bueno, todos nos podemos participar porque hay que dar lugar a todos. Así que hacemos una competencia interna y elegimos quién va a representar al colegio, en este caso. Y cómo te sentís hoy también, como vos decías, la escuela técnica quedó ya en el paso del tiempo, quizás el tema de que antes era únicamente para los hombres. Cómo te sentís también en esa experiencia de haber sido alumno, de haber tenido la oportunidad y generado con tu dedicación y disciplina también la oportunidad de ser profesor. Estudiaste también el nivel secundario en la 602. ¿Cómo es tu historia? Ese breve repaso, por favor. Yo salgo del industrial, de la 403, salgo del industrial. Y bueno, la verdad, sinceramente, voy a ser muy sincero, no conocía la escuela de 602. En ese momento cuando yo me recibí, creo que era de corte y confección, tenía otro estilo. Porque una escuela provincial la 602. Y después se pasó a técnica. Claro. Y bueno, empecé a dar clase ahí, con los reemplazos, y bueno, ya llevo 15 años en el colegio. 15 años en la escuela. Y lo que sí he visto es la evolución, una evolución muy grande que ha hecho el colegio. Muy grande. Cada vez se nota más el profesionalismo y las ganas de progresar, de estar mejor, se nota, se nota. Y el estar atento también a la demanda actual y a llornar todo eso con lo que tiene que ver, justamente para que salgan unos profesionales excelentes, digamos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Se nota, eso se nota muchísimo. Cada vez, como dije hoy, más profesional. Se vuelve todo más profesional. Se puede ver acá en el encuentro, los primeros robots, algunos no andaban. Hoy en día, hoy están todos andando. Ahí se nota todo el progreso que ha hecho, no solo el colegio, sino todos los chicos, todos los docentes, todo esto. Y preguntarles, por otro lado, porque más allá del recurso humano que ustedes hoy son el reflejo de todo, de esa gran familia de la Escuela Técnica Nº 602, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Pero, ¿cómo está la institución hoy? Desde lo edilicio, desde las herramientas que también se vuelven seguramente necesarias. Ni sabemos, todo tiene su costo y aún más cuando tratamos de estas cuestiones técnicas y que tanto se va actualizando y avanzando en el tiempo. Bien, actualmente, hoy por hoy, estamos ante una necesidad donde justamente estamos muy apretados, por así decirlo, en cuanto al espacio físico. A través de las distintas resoluciones ministeriales y demás, hoy por hoy, contamos con un par de cursos que tienen más de 36 estudiantes. Y, en la realidad, las aulas no están preparadas para esa cantidad. Capaz que para 10 alumnos menos. Sí, ni hablar, 30 estudiantes, ya 36, ya prácticamente estar pegados al pizarrón. La realidad es que se necesitarían dos aulas inicialmente, vuelvo a decir, inicialmente, para poder solventar esa necesidad que hoy por hoy tenemos. ¿Esto se ha podido traducir en algún proyecto, elevarlo a las personas pertinentes y a los funcionarios a quienes debe llegar y tienen la responsabilidad justamente de agilizar, gestionar esto? Sí, efectivamente. Se hicieron distintos proyectos. Todos proyectos que, bueno, la región séptima nos fue asesorando un poco de cómo llegar a concluir ellos. Pero, bueno, hasta el día de hoy tenemos el problema y todavía no llegó una solución donde, bueno, tengamos la certeza y la seguridad de que, por lo menos, para el año que viene, este problema no lo vamos a volver a tener. La pandemia ha generado un gran problema porque ahí se vio la falencia que tenían las escuelas en el tema de edilicio. La verdad, hoy los terceros, cuartos años están muy poblados. Claro, con la exigencia del distanciamiento y demás y, sin embargo, no se cuenta con la herramienta que te están exigiendo desde el mismo ático. Entonces, es como que ahora nos encontramos con un mucho, en aulas con muchos chicos, no termina siendo eficiente hasta la clase. No solo eso, sino la necesidad de tener entornos formativos adecuados para que, justamente, estos proyectos puedan seguir aumentando y no solo aumentando, sino que mejorándose año a año. Bueno, hoy, bueno, para el que conoce la escuela hay un escenario bastante importante y en la parte inferior hay un subsuelo donde, bueno, se dan clases ahí y en un subsuelo sabemos muy bien que la ventilación no es la mejor. Entonces, realmente hay un pedido muy grande sobre una construcción de varias cantidades de aulas, aproximadamente cinco, para que ya quede más o menos todo bien armado funcionalmente. Pero bueno, vamos paso a paso y insistiendo año a año. Sí, sí, burocráticamente, como ya sabemos lo que conlleva ese término. ¿Y qué cantidad de alumnos actualmente tiene la institución? Hoy, en la actualidad, la escuela tiene 370 estudiantes. ¿Se dividen diferentes turnos? Dos turnos, mañana y tarde. Y ahí vamos a dar un dato que es muy importante para nosotros. Desde el primer encuentro tecnológico al día de hoy, la matrícula de estudiantes subió 100 estudiantes. Antes del primer encuentro teníamos 250 estudiantes en planta. Al día de hoy son 350. Así que, bueno, también es trabajo del encuentro. Todo un éxito. De las felicitaciones, por supuesto. Y que el chico tiene que estar ahí en el colegio. La técnica es un colegio un poco distinto porque un chico está toda la mañana y toda la tarde en la escuela. Acá sí es como segunda casa. Están más en el colegio. Hay chicos que están desde la mañana, de las 7 y media que entran hasta las 5 que se van, corridos. Porque se quedan a almorzar ahí, viven tan lejos que salen a las 12. Entre 1 y media, directamente no se quedan ahí y ya está. Y generan un sentido de pertenencia en un colegio muy grande. Y respecto a las herramientas técnicas, a la maquinaria que se necesita, ustedes me corregirán con el término adecuado de cada uno de los elementos necesarios. Pero bueno, he tenido la posibilidad de ir. Por ejemplo, he visto algo muy sencillo que inmediatamente hacen un llavero. No me va a salir el término. La impresora 3D. Eso, la impresora 3D. Bueno, eso. Vemos algo tan pequeñito que hace algo tan fabuloso inmediatamente, pero imagino el valor que tiene en estructura económica. ¿Cómo se encuentran respecto a estas herramientas también? Bien, en la actualidad, a través de un crédito fiscal que promueve el INET, como bien decía hoy Esteban, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, pudimos acceder aproximadamente a 3 millones de pesos, gracias a la colaboración de ESEN como empresa auspiciante. Pero bueno, ahí pudimos hacer una muy buena inversión en lo que es el laboratorio de redes. Un laboratorio muy importante que, dicho sea paso, se va a estar inaugurando este viernes. ¿Qué es el laboratorio de redes? Es una aula de informática prácticamente, donde bueno, justamente los estudiantes van a poder hacer distintos tipos de conexionados para lo que es enlace entre computadora y computadora, enlace con lo que es internet. Sabemos que es muy importante para todo. Así que realmente es una aula que eleva un montón la tecnicatura de informática. En lo que respecta a electrónica, bueno, hoy por hoy hay una necesidad muy grande en cuanto a insumos. Todo se va desgastando y bueno... Y son 370 personas utilizándolo, más los docentes. Y aparte, digamos que es muy difícil mantenerse a la vanguardia de la tecnología, ¿no? La tecnología va avanzando constantemente y bueno, eso conlleva que tratamos de estar lo más actualizado posible. Pero bueno, todo tiene un gran costo. Sí, uno de los casos son las impresoras 3D, como vos nombrabas, Nata. La impresora es como que cada vez, viste, se rompe más, más seguido. Y bueno, eso cuesta mucho dinero. Los chicos, todos los chicos la usan, van. Bueno, algunos la cuidan, otros la cuidan. Entonces es como que eso genera también dinero invertir para poder comprar los respuestos. Que por ahí lo solventamos hasta con nosotros mismos. Una anécdota que cuando hacíamos en la pandemia, hacíamos las máscaras. Imprimiamos máscaras, bueno. Algunas se vendían a comercios que la querían comprar. Y bueno, con ese dinero compramos PLC, que es el plástico que usamos para imprimir. O sea, tratamos de ir buscando la vuelta para obtener eso. Pero bueno, ahora no sé. Espero que nos den dos impresoras más. Estamos ahí. A través de un proyecto que hoy tenemos con la UGR, para hacer una pieza con la impresora para la parte de kinesiología. Estamos intentando de ver si podemos conseguir otra impresora más. Dado a que el tamaño de estas piezas es un poquito mayor. Tenemos, digamos, el material está. Las ganas de trabajar, tanto de los profes como de los estudiantes está. La necesidad que hoy presenta la universidad está. Solamente falta el recurso material, que en este caso sería la impresora. Y bueno, ya está pedido ahí en región, tanto para la escuela 602 como para la 402. Y bueno, estamos a la espera de que llegue ese material a fin de que podamos empezar con ese proyecto. Bueno, crucemos los dedos. Va a llegar, va a llegar. Tengo un mensajito para Esteban de parte de un amigo en lo personal de Ezequiel. Que lo está viendo y me mandó al privado para saludarlo. Así que ahí ese seguro que está del otro lado. Lo quería saludar a Esteban el propio. Muchas gracias. No, yo no tenía más nada para preguntar. Yo sigo preguntando. Por ahí no la veo tanto a mi compañera. En este caso, también más allá de esto que iban enumerando, el tema de que es una demanda permanente. A ver, toda institución educativa, lamentablemente, tiene muchísimos pedidos. Y tendría que ser la educación, como tantas otras cuestiones. Y lo digo por fuera de cualquier ámbito específico político. Sino, bueno, la educación, lo que no forma, lo que tanto muchas veces se critica. E imagino también al docente, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner dentro de ese ámbito. Pero, ¿qué otro anhelo quizás tienen de decir, bueno, vos que fuiste alumno, en tu caso desde otra institución, pero que te abrió las puertas, de decir, bueno, esto potenciaría la escuela técnica, aunque sea algo que sea una ideología, que ni siquiera se pueda proyectar aún en la actualidad. Pero, por ejemplo, ¿qué deseo, qué manifiestan también los alumnos de decir, profe, estaría buenísimo tener esto? Sí, particularmente hablando un poco de lo que es política. Realmente, a lo largo del tiempo, la escuela técnica pasó por un montón de etapas. Este último tiempo, la verdad que no fue de los mejores a comparación de años anteriores. Pero, bueno, yo creo que... ¿Años anteriores qué han podido lograr, por ejemplo? No, sobre todo los planes de mejora. Sí, saliendo de los políticos, obvio. Sí, sí. Lamentablemente, la educación, o como tantos otros proyectos, tendría que tener una continuidad, un progreso, más allá del nombre propio, de la identificación que esté. Eso lo entendemos y lo decimos con respeto, sino que, bueno... Sí, sí, sí. Bueno, como dije, saliendo de los políticos, cuando estaba destrozada la educación técnica, cuando se vuelve a lo que es el tema de las escuelas técnicas, bueno, los planes de mejora hicieron, la verdad, fueron muy buenos para la escuela. De hecho, nosotros pudimos, te lo digo yo personalmente, lo he hecho yo, pudimos equipar dos salones de metal mecánica y de carpintería con herramientas muy caras. La verdad que eran muy caras. Renovar lo que es la parte de informática y todo, se gastó, la verdad, un montón de dinero. Se invirtió. Se invirtió. Sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, tratamos de estar con la mejor tecnología posible. Esto es algo que avanza constantemente y los estudiantes lo necesitan. Sí, se entiende que la intención está, pero que obviamente el acompañamiento y aún más en la estructura económica tiene que también asegurarse desde algún otro lado. Exacto. Así que, bueno, en parte es, ojalá que podamos tener esas líneas de financiamiento que existían antes y, bueno, poder volver a incorporar nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, nuevas herramientas que, bueno, van a ser usadas por todos los proyectos. Sí, porque los proyectos que, cabe destacar que también en el encuentro hay un lugarcito para que cada colegio, si quiera presentar un proyecto, lo pueda hacer. Bien, le van a mostrar lo que está trabajando en su institución. Ellos conllevan mucho dinero, conllevan mucho dinero. El año pasado, cuando se hizo lo de la sonda meteorológica, que era el globo que tiramos del espacio, tuvimos que salir a buscar, el profesor que estaba encargado, que era Nery Dilio, salió a buscar auspiciante y se acercaron a empresas para que... Sí, recibió donación también de algún grupo de Buenos Aires y mal no recuerdo que también realizaba este tipo de desarrollos. Bueno, también sí, el globo, el mandar a un globo, me acuerdo, bueno, Juan sabe un poco mejor en ese sentido, pero es así, tenés que buscar financiamiento porque hay cosas que son, por lo menos la electrónica, toda esa parte, es muy cara, muy cara. Cabe destacar que sin el apoyo de la industria no podríamos, quizás, poder concretar todos esos proyectos que tenemos. Preguntarles por otro lado, además de este encuentro con las características que ya nos estuvieron describiendo, ¿hay algún otro encuentro de desarrollo? O sea, ya sea internamente o localmente que ustedes también promuevan, desarrollen. Sí, particularmente ya tenemos la idea bien aceitada para el año que viene. No solo quedarnos con el encuentro tecnológico como hoy lo conocemos, sino también una competencia interna de robots. Armar tipo una liga de fútbol convencional donde, bueno, los estudiantes a lo largo de distintas fechas puedan competir y que sea más largo, digamos, el proceso de competencia. Pero no solo hablando por lo de robots, dibujo técnico, en su momento, bueno, se han hecho distintas competencias para justamente hacer una instancia preliminar al encuentro, ajedrez mismo. Estamos ahí en el proyecto con OGR, con el proyecto de las prótesis, también estamos encargándolo. Que ya algún desarrollo habían hecho, me parece, hace años atrás, 2018, 2019, de alguna prótesis manual, puede ser. Sí, a través de lo que es las prótesis que confecciona Gino Tuvaro, él justamente nos pasó los archivos y, bueno, justo había una niña que tenía la necesidad de una prótesis y, bueno, a través de la escuela se hicieron todos los trámites correspondientes para poder accionar, imprimir y, bueno, poder ayudar con algo. Muy bueno, entonces. Pero, bueno, después, sí, también todos están trabajando en proyectos. En su momento trabajamos en el proyecto también con la parte de lo que era un bastón, bastón para ciegos. Sí, recuerdo. El año pasado lo de la sonda, siempre surgen esto. Porque es lo que yo siempre digo, los chicos surgen, los chicos preguntan, empiezan a preguntar y empezamos a preguntar entre nosotros, a investigar y, bueno, sale proyecto y a trabajar y a poner una pita en esto. Sí. Y, por otro lado, también se han abierto quizás para actividades no tan directamente técnicas como para jornadas de donación de sangre. Tal cual. Estamos tratando de poder abarcar un montón de cosas, pero porque queremos tratar de colaborar en todo lo social también, ¿no? Sabemos de la importancia que tiene la donación de sangre y, bueno, a través de una profe, en este caso la vicedirectora Paola Müller también, a través del CUDAIO pudieron estar presentes en nuestra escuela pudiendo realizar un montón de extracciones de sangre. Y que esto también conllevó un trabajo previo en el alumnado, alguna promoción, enseñanza o fue directamente la jornada? Ni hablar, ni hablar. Se dieron capacitaciones para que justamente sepan la importancia que tiene hoy por hoy donar sangre como así también lo que es médula ósea. Ahora sí, creo que ya estaríamos más o menos. Si no, yo les voy a preguntar hasta sobre el picaporte de la escuela de ingreso. Gracias a los dos por el tiempo, por venir, por el laburo, por el trabajo que hacen, del solo hecho de cumplir con la educación, pero también con la intención de atraer, de mantener el alumnado atento, que se proponga, que se proyecte y que crezca también como ustedes lo han hecho. Y hoy tienen esta posibilidad de haber sido alumnos, a ser profesor, a ser vicedirector también. Así que gracias por todo. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Y antes de despedirnos, una cosita más. Recuerden, por favor, la invitación con los horarios específicos sobre este sexto encuentro que se va a estar desarrollando el Día de los Nioquis. ¿Va a haber Nioquis también, quizás? Ah, casi, casi. No, no. Para tanto, no. Bien, no. El horario de inicio de acreditación para los estudiantes va a ser de 9 de la mañana a 9.30. Va a haber un desayuno. A posterior hay un breve acto y después comienzan las competencias a las 10 de la mañana. Y la escuela abre las puertas al público a partir de las 12.30 horas. Bienvenido sea, quizás, que se acerquen también quien tenga algo para aportar, para diálogo, van a estar abiertos. Y si no, el horario, imagino, de lunes a viernes, también en horario por ahí más de administración. ¿Cuál es para quien quiera hacer algún aporte, trabajar en conjunto? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, siempre... Tienen 12 horas para acercarse. Hay bastante tiempo para poder acercarse. Así que son bienvenidos toda la persona que quiera sumarse al trabajo que estamos haciendo en el cole. Genial. Que sea por mucho más y que se siga multiplicando y que no haya tantos obstáculos, sino que la idea que tienen de construcción pueda fluir y concretarse rápidamente. Muchas gracias. Así charlamos en esta oportunidad con el vicedirector Juan Ignacio San Vitale, también con el profesor Esteban Gallardo, puntualmente sobre el sexto encuentro que llegará este próximo viernes 29. Hace instantes repasaba nuevamente la invitación, también abierta para todo público, en el horario respetado, desde el mediodía o minutos luego. Así que aprovechar también a tener en cuenta a la Escuela Técnica 602, como a todas las demás existentes, para poder descubrir lo que sucede en el día a día allí y, por qué no, también quizás sos un próximo alumno o alumno. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos los ex. Bienvenido. Nosotros vamos a seguir avanzando, Mami, con de la A a la Z, y seguramente vamos a tener que cumplir con la primera tanda. Luego iremos a más ritmo musical para luego sí seguir desarrollando información.